¡Aleluya! 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 Y tú eras la primera que en tus ojos se ha perdido La nueva vida que te brinda para la vida para tu corazón La nueva vida te brinda para la vida para tu corazón La nueva vida que me detecta para mi corazón Y cambiaельo me falta Y cambia gapsa la miopsa Y cambia rutha No pierdas tu alma, si me dejas en la vida será de nuevo Si me olvides que no te cambie Y nacerá de nuevo, si me olvides que no te cambie Y nacerá de nuevo Y nacerá de nuevo Y nacerá de nuevo, si me olvides que no te cambie Y nacerá de nuevo Y nacerá de nuevo Y nacerá de nuevo, si me olvides que no te cambie Y nacerá de nuevo Y nacerá de nuevo Y ya será de nuevo, si permiten vivir más Y ya será de nuevo